Con el fin de prevenir daños en la salud de la población, la sugerencia de Sanidad de la Municipalidad de Chiclayo realizó operativos inopinados en diversos puestos de mariscos y cevicherías de la ciudad, llevándose una desagradable sorpresa al apreciar que en la mayoría de estos no se adoptaban las condiciones mínimas de salubridad e higiene. En total, el personal de Sanidad visitó nueve locales, de los cuales la mayoría no poseía algunas licencias fundamentales para su normal funcionamiento. En varios de estos, se detectó excremento de roedores y un sinnúmero de moscas, hecho que representó una clara muestra de lo riesgoso que representa degustar un rico ceviche en esta época. En cada local se tomó muestras para ser analizadas en laboratorios. De determinarse sustancias nocivas, se impondrían multas equivalentes al 50% de una UIT. Efectivamente, estamos llevando justamente ahí, como ustedes han visto, un muestrador de laboratorio que está dando las muestras para ver la calidad de los productos que se están expendiendo. En el caso de estar contaminados y superar el límite permitido de bacterias, serán sancionados con una multa equivalente al 50% de una UIT. Pese a la oposición de algunos propietarios que fueron sorprendidos atendiendo al público, sus locales fueron clausurados temporalmente por mantener en mal estado utensilios e ingredientes. Vamos a poder encontrar condiciones insalubres, cantidad de insectos, insumos de cocina ya de mal estado, ollas y platos en mal estado, quiñados, despostillados, que no deben servir para seguir atendiendo al público usuario. El operativo se inició con visitas a algunas cevicherías ubicadas en la calle Sainz Peña y en la prolongación de la avenida Bolognesi. El sugerente de sanidad recomendó a la población mayor cuidado al consumir todo tipo de piqueos en lugares como estos. El usuario que ve cómo están las condiciones y continúa asistiendo a este tipo de zonas y continúa asistiendo a estos lugares y sigue consumiendo sus alimentos. Lamentablemente es parte de la educación ciudadana. Nosotros recomendamos a las personas que dejen de consumir en locales de esta naturaleza para evitar ser ellos mismos los perjudicados en su salud por el consumo de estos alimentos.